... Bien, estamos con el presidente de la Rural de Florida. Lo vemos muy activo, pero además con cara de contento por esta fiesta ganadera aquí en la sociedad. Bueno, buenas tardes para todos. Gracias por acompañarnos y por difundir este evento que realmente le ponemos mucho cariño, mucho trabajo. La verdad que un día soñado con muchos amigos, muchas cabañas. Ya lo veníamos palpitando porque realmente año a año se van sumando cabañas nuevas. Este año tuvimos seis cabañas nuevas. El año pasado vinieron cuatro nuevas. Juntamos 21 cabañas hoy en total. Pasamos más de 160 animales por pista. Y bueno, creo que no solamente volumen, calidad, preparación, la gente apostando a venir con animales de punta. Y bueno, eso hace que el evento realmente día a día crezca. Y bueno, la verdad que estamos muy contentos. Con el precedente de una sequía impresionante, un nivel espectacular. Es lo mismo que comentábamos hace un rato con el jurado. Bueno, la verdad que sí. Acá en Florida particularmente estuvo muy complicado. La zona de la liquidación de elaboración que tenemos hoy que realmente fue un desafío para la cabaña y para nosotros armar este evento y para el escritorio Zambrano. Porque realmente los animales estaban muy sentidos. Digo, muchas zonas complicadas. La gente endeudándose para salir adelante. Y bueno, la verdad que hacer un evento de esto, que la verdad que es mucho de colaboración, de solidaridad, y de acompañar y de, por supuesto, sus cabañas mostrar los productos. Pero es una sumatoria de cosas que se dan para que un evento de esto crezca así. La verdad que realmente nada más que palabra de agradecimiento porque estamos muy satisfechos. Un evento puntual que evidentemente llegó para quedarse dentro de la agenda de la asociación. Dentro de esa agenda, ¿cómo se viene desarrollando algunos planes que nos anunciaban tiempo atrás? Como, por ejemplo, la creación de un polo de desarrollo aquí en el entorno de la sede. Bueno, la verdad que sí. Venimos, es cierto, el año pasado hablamos del tema. Con respecto al polo, estamos a nada de presentar en presidencia lo que es la carpeta y la formalidad de cómo va a funcionar. Tenemos una empresa china que está muy interesada en invertir con nosotros y otra empresa uruguaya que está interesada en desarrollar esa inversión. Y bueno, es lo que nos ha demorado, es juntar esas puntas. Pero bueno, entonces hoy tenemos el proyecto armado, lo vamos a presentar en presidencia y bueno, esperemos que tome este carácter más ya político presidencial para que se gestione. Va a tener una licitación después, por supuesto, porque el gobierno necesita licitarlo. Pero bueno, nosotros vamos a ir con nuestro operador y nuestro inversor. ¿Los alentó el trazado de la nueva vía férrea? Bueno, la verdad que sí. Florida, nosotros integramos la Cámara de Comercio acá, yo soy el presidente actualmente de la Cámara de Comercio de Florida y realmente tuvimos hace poco una medición que hacemos cada seis meses. La conformamos con el Centro Comercial, la Asociación de Productores de Leche, la Asociación Rural y la Intendencia. Tenemos una persona que nos hace todas lo que son las evaluaciones, hacemos encuestas, juntamos mucho dato. Tenemos una economista que es Eloisa Liane y realmente nos dio que nosotros en el último año fuimos el departamento que tuvo menos desempleo. Y eso fue gracias a la obra de la vía, de la doble vía, de la ruta, del tren, de la palanta de durmientes que está acá instalada en Florida. Digo, todo eso es un modo que realmente el departamento no sintiera tanto lo que fue la pandemia, la seca, pero bueno, gracias a Dios nos tocó y bueno. Y vaya si la ocupación es importante en una ciudad como esta. Sí, sí, sin duda, sin duda, porque la verdad que el trabajo se nota que en la ciudad está movida, se nota que las carnicerías, los supermercados trabajan, mucho auto alquilado se ve, los hoteles están todo el año alquilados. Eso es el derrame de lo que es la ruta y la vía, el tren. Y el derrame también de lo que es la esencia de la producción aquí en este departamento, de la actividad económica sobre todo. La lechería, la ganadería, hasta la forestación. Sí, sí, sin duda, acá tenemos mucha forestación, el eje de la ruta 7 y realmente acá en la rural también ha crecido mucho la planta de semillas. Nosotros trajimos otra máquina más de Estados Unidos para limpiar semillas, tenemos tres. Hicimos casi 1.800 metros de galpón techado, con piso, con todo, para el procesamiento de semillas, de las plantas de silo funcionando. La verdad que tenemos muchas aristas acá, pero bueno, tratamos de atacar todos los flancos y bueno, la verdad que le ponemos mucho trabajo. Bueno, felicitaciones por esta instancia de hoy y además por ese empuje que le pone la rural al departamento en definitiva, que mientras hay agro, hay país, y mientras hay agro, hay también actividad en el departamento. Sin duda, sin duda. Sabemos que somos el motor del país y bueno, con eso la verdad que nos engruyecemos y seguimos adelante y derramamos todo el resto para que la cosa camine.